Música Pretendiendo humillarme pregonaste El haber desdañado mi pasión Y fingiendo una onda te la imaginaste Que morirías de desesperación Música Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya no estoy cansado De tanto besos De tanto besos Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy Cansado de tanto besos Cansado de tanto besos Van marcando mi retorno Van marcando mi retorno Van marcando mi retorno Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy llora otra vez Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy llora otra vez Usted no lo sabe Pero se lo imagina Que me quiso mucho Y yo mucho la quería Que el destino ha decidido Que tuya fuese ahora Pero antes fue mía Toda mía A todas horas Que me dio a beber En sus labios rosados Todo el néctar divino Del amor y el pecado Que le enseñé de la vida Toda la verdad Que le enseñé a ser mujer Pues era niña y sin maldad Y fíjese amigo Cuando usted la besa Que cierra los ojos Y sueña despierta Porque en ese beso Que le está entregando Es a mí a quien besa Porque está soñando Que le enseñé de la vida Toda la verdad Que le enseñé de la vida Que le enseñé a ser mujer Pues era niña y sin maldad Y fíjese amigo Cuando usted la besa Que cierra los ojos Y sueña despierta Porque en ese beso Que le está entregando Es a mí a quien besa Porque está soñando Que le enseñé de la vida Me dirán Que de tanto quererte Me voy a morir Que no vale por ti El sacrificio Lo podrán decir Que no quiere saber Que no quiere saber De mi nombre Eso ya lo sé Pero yo que te quiero De menos No sé qué diré ¿Qué te importa ¿Qué te importa decir Por doquier Que ya te perdí ¿Qué te importa este hombre de ley Que llora por ti? ¿Qué te importa el hacerme sufrir Por otro querer Si no puedo lograr Si no puedo lograr Que me ames ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué te importa el hacerme sufrir ¿Qué te importa el hacerme sufrir? Por otro querer Si no puedo lograr Que me ames ¿Qué le voy a hacer? No tienes por qué criticar Mi modo de vivir Si todo lo que tengo ahora Te lo debo a ti No tuviste amor Para escucharme La voz de tu orgullo Fue más fuerte Que la de mi corazón De todas las cosas vívidas Que me han de atormentar Me queda el triste consuelo De pensar Que no logro mi alma convencerte Que no quisiste nunca comprenderme Por eso no tienes razón Para criticarme No tuviste amor Para escucharme Para escucharme No tuviste pensar Que no logro mi alma convencerte Que no logro mi alma convencerte Que no quisiste nunca comprenderme Por eso no tienes razón Para criticarme Para criticarme No me obligues No me obligues A decirte Que no te amo Que no te amo Pero quererte Pero quererte No me obligues No me obligues No me obligues Si te sirve Si te sirve de consuelo Si te sirve de consuelo Pero quererte ¿Quién te ha dicho Que no te amo Yo soy sincero Yo soy sincero en decirte ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis sentimientos? Mi intención no ha sido herirte Ni quiero ser tu tormento No me obligues No me obligues No me obligues A decirte Que no te amo Cuando ya no haya remedio Te lo diré Tú me gustas locamente Si te sirve de consuelo Pero quererte ¿Quién te ha dicho Que te quiero? Esta noche corazón Estoy muy triste Me siento triste al recordar Todo lo hermoso que fue ayer Y que hoy en mí no existe Todas mis ansias Y mi sonrisa Mi manera de vivir Me la robaste Y esta noche corazón Yo no resisto el cruel dolor Que tú en el alma Me dejaste Esta noche corazón Estoy muy triste Estoy muy triste Me siento triste al comprender Todo lo hermoso que fue ayer Y que hoy en mí no existe Todas mis ansias Todas mis ansias Y mi sonrisa Mi manera de vivir Mi manera de vivir Me la robaste Y esta noche corazón Yo no resisto el cruel dolor Que tú en el alma me dejaste Des andando Voy por la vida Rodando sin parar Todo va, camino abajo Y nadie, nadie me podrá salvar Y no me importa salvarme Si ya todo lo perdí Volver a mirar a otros ojos Igualitos aquellos ojos Causantes de mi sufrir Imposible mejor sigo rodando Volteando de aquí de allá Sé que en una vuelta de estas Mi vida he de terminar Y yo moriré con mi pena Atado a este gran dolor Pero no he visto otros ojos Que brillen con tanto fulgor Como aquellos ojos lindos Que hoy me niegan su calor Desandando voy por la vida Rodando, rodando Sin parar Como pude concebir en ti Tanta fidelidad ¿Cómo fue posible Creer en ti y en tus palabras Si aún, si aún cuando lo nuestro Era inmenso y tierno Me mentiste tú Me mentiste tú ¿Cómo no pensaste que eras lo único para mí? ¿Cómo fui tan tonto y tan ciego Que me enamoré de ti Pero dime cómo pude concebir en ti Canta la alfa Canta la alfa ¿Cómo no pensaste que eras lo único para mí? ¿Cómo fui tan tonto y tan ciego que me enamoré de ti? Pero dime cómo pude concebir en ti tanta lealtad Decepción en ti Decepción en mí Destino fatal De los dos Gran pasión Contenida De un amor Sacrificado Y esperanza en ti Esperanza en mí Del beso capaz De sellar Almas vidas Confundidas Ilusiones Ilusiones Tentaciones Revivir de corazones Y esperanza en ti Y esperanza en mí Y esperanza en ti Y esperanza en ti Almas vidas Almas vidas Y esperanza en ti Y esperanza en mí Almas vidas Y esperanza en ti Y esperanza en ti Y esperanza en ti Y esperanza en ti que tanto a ti te critico cuando a otro lado yo me marché por culpa de tu incomprensión puedes gritar ante el mundo sin una gota de temor que aquella ilusión que en mi desvaneció ahora ha vuelto a renacer los tristes momentos que viviste tú son una experiencia para hoy sé que muchas veces en tu confesión me hacías culpable de tu error olvidemos el pasado sin que hayan celos ni rencor digamos al mundo juntos tú y yo que por fin somos felices los tristes momentos los tristes momentos que viviste tú son una experiencia para hoy sé que muchas veces en tu confesión me hacías culpable de tu error olvidemos el pasado olvidemos el pasado sin que hayan celos ni rencor digamos al mundo juntos tú y yo que por fin somos felices que por fin somos felices que por fin somos felices odíame por fin somos felices odiando odiamos sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido que vale más yo niño tu orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura que vale más yo niño tu orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura si tú me odias quedaré yo convencido que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido yo no 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 me dog Joyce Gracias.